igual que lópez a la palurda cuando le preguntan sobre la violencia en otro estado que no sea guanajuato siempre dice pero y guanajuato pero y guanajuato pues que me expliquen entonces si no tiene competencia la federación en lo que ocurrió allá en jerecuaro y en acámbaro que demonios hacían fuerzas federales logrando la detención de dos lacras que son efectivamente del cártel santa rosa de lima ese día que ocurrió esto yo les dije por las acciones así como fue se trata del cártel santa rosa de lima después apareció por ahí un vídeo donde salía un tipo amenazando precisamente a los fedepales dicen que a ver es que es chistoso da esta vergüenza en serio no le ponen atención a lo que se muestra y después abren la trompa a lo puritito tonto el caso es que el vídeo que esas lacras del cártel santa rosa de lima subieron habla precisamente de una fractura dentro de la de la organización criminal y algunos de ellos están señalando a los fedepales de hecho hasta los amenazan ahí dice que van por los fedepales pero bueno es que además de no saber escribir también no saben leer parece pero bueno el caso es que si se trata de delitos que también son del orden federal por eso hubo fuerzas federales en la detención de estas dos lacras por cierto hoy lady repsamen les dedicó algunos minutos a estos y más que al homicidio de los periodistas diciendo que detuvieron a que hubo detenciones muy importantes el día de ayer pues la verdad yo no creo que esto sea tan importante o sea estas lacras no son tan importantes estos no son los líderes del cártel santa rosa de lima porque pues quien sabe dios quien sea no un tal jose de jesús n alias el refris y francisco javier n que quien sabe quien sea dice en un comunicado la fiscalía del estado de guanajuato que la detención se realizó mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales estos son los señalados según ellos por haber participado por su presunta participación en las explosiones que ocurrieron el día 24 allá en acámbaro y en jerecuaro dicen que a través de vídeos pudieron dar con ellos además de entrevistas con testigos y otros indicios esta es la imagen que presentaron de ellos y pues supuestamente con eso ya se resolvió el asunto tan delicado de la detonación de coches bomba así de grave pero bueno se trata de delitos federales por eso estuvo allá la fuerza federal aunque diga lady repsamen casi casi cuando habla de guanajuato que guanajuato no pertenece a méxico que por eso pues no le correspondería